bueno muchas entonces bienvenidos a un nuevo vídeo espero de que estén súper bien y pues Dios te los bendiga donde sea que ande entonces continuamos con hoy si este va a ser cortito pues igual va entonces muchos de ustedes me preguntaron por qué yo había decidido tomar el camino hacia eeuu entonces ahora yo les cuento y les voy a comentar el por qué creo de que muchos de ustedes saben muchísimos saben de que ganar sabor no hay muchas oportunidades de trabajar y si uno trabaja si las personas trabajan pues tienen que tener su bachillerato y muchas cosas etcétera entonces y literal pues yo no lo saqué yo no lo saqué ahora les voy a explicar por qué yo me salí de la escuela de noveno pues porque en eso que mi mamá estuvo bien grave y la señora me dio chance de estudiar en casa me dijo de que no que así que entonces la razón por la que nos fuimos para eeuu y vamos para allá nosotros no sé si muchos de ustedes se dieron cuenta de que yo sinceramente para qué les voy a mentir a mí nunca se me ha dado la oportunidad de hablar con la jera y decirle esto y esto lo otro pero yo sinceramente aquí aquí en la casa yo no me siento a gusto o sea saben por qué porque desde que mi abuela ya no estaba o sea las cosas ya no son iguales un primero y segundo este cuando la hermana de ella una de las hermanas de ellas vino los papeles que mi abuela dejó pues supuestamente pasaron al nombre de ella y ella un día aquí en mi cara y en mi casa me lo dijo que esta casa era como que era de ella porque estaba en el terreno de ella ojo antes de que mi abuela muriera yo con mi mamá pagamos 200 dólares para que vinieran a medir pero como en eso de que mi abuela cayó en cama ya no pudimos levantarla ya no pudimos moverla porque no se podía estaba demasiado grave entonces ya no terminamos con el proceso de ese papel solamente el ingeniero vino a medir cuál iba a ser el pedazo de mi mamá pero en eso de que mi mamá me cayó bastante grave mamaruca yo he gastado bastante a ver si las hermanas le han ayudado de vez en cuando y todo eso y mi mamá me decía de que ellas no le ayudaban a pagar los recibos yo siempre lo pagaba pero es inteligente porque el dinero que le daba la jera ella lo guardaba para ella entonces pero igual a mí no me pesa nada cuando yo tengo no me pesa nada pagar lo que lo que es de aquí del gasto de la casa entonces un día ella me di merito en la cara y me dijo de que si tanto me la creía que esta casa de esta casa era mía pues que arrancaran los ladrillos y que lo fuera a pegar a otro lado entonces yo no me siento muy a gusto aquí porque porque yo no puedo reunirme con mis amistades porque ya están hablando a veces yo no voy a negar que no tomo porque si tomo pues pero no todos los días entonces este ese día ya me dijo que me dijo de que esta casa que parecía como que fuera de ella porque estaba en el terreno de ella y que es lo otro y yo le dije que déjenme decirle le digo pero esta casa quiera o no la hicieron los escritores por mí y la maruca entonces así que ustedes son los dueños de esta casa entonces este por esa razón yo aquí no me siento a gusto yo no quisiera vivir aquí va pero como acuérdense de que la maruca no le gusta salir de aquí y aquí tiene su casa dice que iba a estar entonces mi abuela me la encargó y mientras yo pueda pues yo aquí voy a estar apoyando a la maruca dándole lo que yo pueda y